Ok, como ya es costumbre voy a hacer una pequeña, un pequeño recorrido a esta convención, esta vez responde a la ACTI, una convención que debo reconocer me he divertido bastante, me la he pasado muy bien saludando a gente que hacía ya años que no veía y bueno para empezar pues vemos que está realizado en el auditorio del Instituto Tecnológico de Durango, es un cambio bastante radical a las antiguas ediciones que se habían hecho en el Salón del Grande, para mí que es un acierto pues muy significativo, si bien el salón, el recinto es un poco pequeño pues el campus es muy muy amplio y sí, el hecho, el dicho de que todo cabe en un carrito sabiéndolo acomodar aplica perfectamente para ellos, puesto que se han hecho una distribución muy muy acertada, una de las cosas que también quiero destacar que casi siendo las 6 de la tarde superan ya a los mil asistentes y eso pues para todos aquellos que organizamos convenciones sabemos que es un logro muy significativo y todavía no se acaba, esa es la hora pico como quien dice. Entonces aquí tenemos la entrada a taquilla, podemos ver aquí el archivo de taquilla que nos pueden indicar cuántos van, 1117 y esos son folios reales, entonces no hay truco ahí, tenemos una asistencia muy muy amplia y lo que tenemos entrada pues es, eso también me gustó mucho, el acceso está únicamente limitado, no hay mucho merma de asistencia y otra cosa que me gustó mucho es de que puedes entrar y salir y ya cuando vuelves a entrar te tachan tu acceso, puedes entrar y salir un par de ocasiones, un evento bastante significativo en cuestión de logística, lo que podemos ver de inicio a la entrada son varios locales de comida, y aquí está caída, saludos, ya se me acabó el labor, no manches, este, tenemos diferentes puestos de comida en diferentes modalidades, donde por supuesto que destaca el sushi, aquí las hijas de Akiva, aquí antes de entrar a la sala de expoventas, voy a entrar a la sala de juegos en TSG, aquí hay demostraciones de Yugi, demostraciones de Magic, y pues son torneos en ambos, en ambas ediciones de manera oficial, lo cual también le da una línea pues de caché, ¿no? Tenemos aquí también gente que está jugando rol, no me invitaron, yo quería, de haber sabido que había venido por acá, Yugi, y videojuegos, entonces, de entrada pues también destacan aquí algunas arcadias, que por alguna razón están fuera de servicio, aquí quedó una, no se ve muy bien, pero bueno, tiene arcadias que también funciona, ¿no? Más comida acá por parte de Alechán, que está aquí corriendo, ¿ya estás empaquetando o qué? ¿Me ves, mi sushi? Sí, mañana, vamos acá, ahora sí, a entrar, mira aquí está Christian, ¿qué? Los daños, los daños, y bueno, lo que entras, tú ves unos cuantos escalones, y te encuentras con un ambientazo, muy muy agradable, muy al estilo, pues friki de Durango, ¿no? coste por todas partes, buen coste en su mayoría, otros no tanto, los limitados, ahorita hablo por los limitados, antes de eso quiero hacer el recorrido pues ya típico de cuando hago este tipo de cobertura, Mario Escazo, perdón, Don Mario, también se llama Mario, Don Mario no puede faltar en la convención, con excelente producto, como siempre, y aquí está el Netty y los de K-Pop van durando, eh, GAY, aquí está vuelvo a la entrada, un animetor, reflete de los legionarios, y aquí está el Master, Chivitucci, y antes de seguir pues, el concierto, ¿no? vale la pena escucharlo. SON DE KOMIALO SON DE KOMIALO Bueno, va a estar cantando, bailando, pero vaya mucho. Bueno, continuo, onigiriri, aquí tenemos, pues, comida, nada más, no va a salir, acá, salto la choc, y, por acá, la sala de extinción les tiene informes, a Mario Escastel, con Migo Jueves, y con Expo Venta, la verdad es que quedó muy padre, la forma en que acomodaron, se están, aquí hay Buenjura, que está vendiendo, customizaciones de computadoras, los invitados, firmando autógrafos, y luego, con quien empiezo, del lado derecho o del lado izquierdo, pues yo estoy del derecho, bueno, de la izquierda, aquí está, luego, luego, no, no es anime nexus, es Matsuri, con Sosi y Vincent, ahí, vendiendo comida y manualidades, y acá, y, pues, para regresarme, ya estoy del derecho, y, pues, el mundo, el mundo, la gente, y, pues, para regresarme, ya está, La dijimos acá, Tom Stor Almitra, no sé si tenga el nombre de su chengarro Aquí está el stand de Fancy, con un asomoyo de decano Con un guasi de antidecano ¡Vamos, señor! Amigos del barro, si el nombre no lo conoce El diga no a la piratería Y, por último, pero no por ello menos importante Los Cabos de Grial En venta y exhibición de Voces de Onda Bien, bien Esa es una pequeña cobertura de aquí dentro de la ACME ¿Qué te ha parecido? ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 Pues seguimos, seguimos Bueno, entonces, este... Bueno, ya casi termino con esta pequeña cobertura Aquí, este es el área VIP Aquí están cuidando lo que es el área VIP Este es un área privada, ¿no? Para aquellos que quieren tener un espacio para tomarse fotografías, comer, Pasarse un rato más privado, a gusto Bueno, pues son varias de las ventajas que se ofrece tener el boleto VIP Y con esto terminamos esta pequeña cobertura Duró un poco más de 10 minutos Supera lo que regularmente dura Pero es que realmente hay muchas cosas que ver Ojalá que el día de mañana esté igual que el día de hoy Porque yo sí, les digo, sí me divertí Hay muchas cosas que lo considero como aciertos muy buenos Para que la conversión logísticamente fuera buena Pero sobre todo para que la gente se divirtiera Y en ese punto creo yo que sí se logró Bueno, el día de mañana hago otra cobertura similar Con las actividades que haya Y pues haga todos los comentarios que quieran ahí en el canal Yo con esto me despido, hasta mañana